¿De qué está hecha el alma? Tal vez, de los pequeños mortiscos que la vida va dando a lo que se cruza en nuestro camino, desde el mismo momento en que nacemos. Cada juguete, cada cómic, cada libro, cada serie, cada canción, cada película, son el mágico alimento del espíritu. Pero, ¿de qué está hecha el alma? Quizás, de la suma de todas nuestras risas y de todas nuestras lágrimas. Tal vez, del cúmulo de nuestros sueños y nuestras decepciones, de nuestros éxitos y nuestros fracasos. Bendito sea lo bueno y bendito sea lo malo, porque todo ello te hace ser quien eres. ¡Gracias! 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 Lo que más me emociona de este premio es que no solamente es un reconocimiento a mi trabajo, sino un reconocimiento a la televisión que hacemos en RCN y un reconocimiento a la televisión que hacemos desde Colombia para el mundo. Pues el Brandon Tartikoff es un premio muy sorpresivo para mí. Es el primer premio de industria y más que proviene de un evento tan prestigioso a nivel mundial como el NATPE. Es sorpresivo porque siempre me han valorado mucho mi capacidad de artística, no la del productor y todo lo que he hecho en televisión. Y lo que más me encanta de este premio es que me lo dan estando en Colombia, habiendo producido todo lo que he producido desde el país, con todas las dificultades que hemos tenido en Colombia para generar contenidos, pero al mismo tiempo con toda la fortuna que hemos tenido también para lograrlos. Así que me enorgullece mucho recibir un premio de estos, habiendo hecho toda mi carrera desde Colombia. La pasión viene porque es que tiene de todo. Tiene lo que más me gusta a mí que es la literatura, tiene cine, tiene sociología, tiene antropología. Así que el reto de levantarse uno todos los días a ver qué quiere un país y cómo satisfacerlo a través de un equipo humano gigante como el que tenemos aquí en el canal es un reto delicioso, diario, exigente y donde uno pone al servicio de eso todas las herramientas que uno pueda poner. Entonces la competencia en ese sentido es algo que estimula y es algo que lo lanzo a uno estar las 24 horas pensando única y exclusivamente en televisión y en cómo llegar a la gente. Ese es mi motor. Yo empecé como todos los guionistas de mi generación, con guiones de abajo del brazo, buscando una oportunidad. En esa época había un gran maestro, y lo ha sido por siempre, Bernardo Romero, donde paramos muchos. Bernardo tenía un sentido muy práctico en la televisión, era un gran dialoguista, un gran estructuralista, productor, un gran escritor. Con Bernardo aprendimos mucho, como aprendimos mucho las condiciones de televisión en esa época, porque una televisión sin dinero, sin estudios, con muy pocos recursos, y aprendimos a hacer una televisión muy práctica. Yo en lo particular me desarrollé en el mundo de la comedia, que era la forma en que nos daban un acceso a los libretistas nobeles en esa época en la televisión, haciendo comedias. Y eran comedias de máximo seis actores, dos invitados, dos sets de grabación. De ahí tenemos que generar cuatro medias horas mensuales en formato de comedia. Así que muchos de los autores colombianos, a la pregunta de por qué la televisión colombiana tiene tanto humor, es que nos criamos haciendo comedias. Entre otras cosas, con Bernardo Romero, fue con la primera persona que trabajé en televisión, el primer guión de televisión mío fue un guión de comedia. Entonces yo creo que la comedia es una gran base, así después todos nos hayamos ido por el terreno de la dramaturgia pura, sin abandonar el humor, porque la comedia tiene todo el perfil máximo de los personajes. Tiene a flor de piel la dramaturgia total, el humor negro, es tal vez lo que mejor nos lleva a empatarnos con la dramaturgia convencional, convencional, algo que hacemos todos los días. Y el hecho de haber hecho una televisión sin dinero, pues siempre nos ha llevado por un camino de hacer una televisión muy práctica, y muy concisa, y muy directa. Yo parto de la creación de mis historias con una imagen, con algo que veo en la calle, porque yo amo la calle, algo que veo ahí y que es un clic, como una fotografía, hay algo que quiero, que me gustó, me llamó la atención, pero tengo que indagar si ese clic, si esa foto que vi, me genera algo para 100, 120 horas. Por ejemplo, el proceso de la historia de televisión, a diferencia del cine o del teatro, es que no pueden ver nada en corto, todo tiene que tener larguísimo aliento. Entonces yo parto siempre de esa fotografía, la indago, miro qué duración tiene eso que vi, esa dinámica de unos personajes, esa historia que encontré. Muchas veces me llega, porque yo soy una persona que adoro los chismes, me adoro las conversaciones, desde pequeño oía a mis tías hablar de la gente, de los familiares, de las situaciones del barrio, en fin. Y de ahí yo empiezo a tratar de armar una historia humana, de ver que eso tenga una duración, que tenga una lógica, que tenga un suspenso, que así como la escucho, que me la cuentan, pueda pasarla yo a una sinopsis con la misma intensidad, con las mismas ganas de seguir escuchando la historia. Eso pues obviamente es parte intrínseca del negocio de la televisión, especialmente en el área de los dramatizados. Entonces, cuando la tengo clara, empiezo algo que es una herramienta natural en mí que viene del periodismo, que es la investigación. La investigación como una forma de acercar a la realidad, o de aterrizar en la realidad, las historias que estoy viendo y que estoy soñando o estoy imaginando. Para mí la realidad, y especialmente en Colombia, es muy importante. La realidad en Colombia abofetea a la ficción, en muchos casos. Nadie en Colombia puede desdañar la realidad que tiene el país. Ese sería un acto muy arrogante. Entonces, yo tomo estos personajes que tengo de la ficción, los meto en la realidad, eso es una especie de laboratorio diario que hago conmigo, con mis escritores, con la gente que está cerca a mí. Y a través de esa investigación puedo hacer que los personajes aterrizen en contextos ciertos, llámese el café, llámese el carbón, llámese el azúcar, el narcotráfico, un hotel, una venta de automóviles, en cualquier lado, yo necesito tener un asidero real. Entonces, siempre combino las dos cosas. Creemos la ficción como fuente de creación, la realidad como un alimento total a la ficción y como una forma de asentar lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo. Es importante, entonces, para los que escribimos televisión, que eso sea identificable para el televidente, que uno no se esté inventando las historias, que la gente nunca diga de dónde salió ese personaje o esta historia, por qué si no la identifico, no la siento. Yo creo que siempre hay que partir de los grandes dramas humanos que son universales. Y ya por último, como complemento, tengo un grupo de muy buenos amigos que me leen. Y en esto, los buenos amigos consisten en leerle a uno con verdades, con decirle la verdad, esto está malo, esto está bien. Nunca confío en mí mismo, confío mucho en mis amigos, en la gente que lee, confío en mi instinto, pero confío mucho más en mis amigos, en los que me pueden decirme, Gaitán, está bien o esto está mal. Ese es mi método. La telenovela nace en América porque es la hermana también del bolero, del tango, del vallenato, de la zamba, del bossa nova, de la música llanera. La telenovela es un género popular más de Latinoamérica y es hermana con todos ellos porque expresa, tiene todas las herramientas y todas las características para expresar una gente, una voz, una tierra, una cultura. Pero más allá de eso, porque ellos también podrían tener los otros géneros, expresa también lo que es Latinoamérica en particular. Una telenovela es un proceso de irresponsabilidad y en eso se diferencia con las producciones de Europa y de Estados Unidos. Una telenovela se sabe cuándo arranca y no cuándo termina. Es un género imperfecto que se va perfeccionando por el camino. Los equipos de producción, los escritores, los productores, el televidente mismo están preparados para una aventura que no se sabe dónde va a terminar, que puede desviarse a mitad del camino, pero que obviamente va a llegar siempre al final. El último capítulo de una telenovela es el afiche, es el póster de las telenovelas. De ahí es muy difícil salirse. Sin embargo, la aventura de 120 horas, de un año de producción, donde el escritorio está tomando el pulso, el televidente, implica una cantidad de cosas, personajes que hay que matar y que habían nacido con la historia y que no sirven a mitad del camino, la creación de otros, la generación de nuevas historias a mitad del camino porque no estaban funcionando las anteriores, alimentar las que uno sentía débiles y a las que no las creía. Entonces, una telenovela no podría ser hecha en otras partes que no fuera en Latinoamérica. Se necesita la responsabilidad necesaria y suficiente para decir, mañana cambiamos este plan de grabación y nos vamos a hacer esto, para decir, grabamos todo el capítulo que emitimos esta noche, hoy de 8 de la mañana a 6 de la tarde, porque hay que cambiarlo. Y más allá de eso, hay otros aspectos, la telenovela es kitsch, es ridícula, la telenovela exalta el sentimiento, si por eso podemos llamarla ridícula, pero nosotros en Latinoamérica todos los géneros son exaltados, como lo es el tango, la ranchera, el bolero, todos somos exaltados. La telenovela permite ir sin miedo a la ridicule, sin miedo a la emoción más primaria del sentimiento humano. Alguna vez Délia Fiello decía que Europa y América se encargan de contar las historias de los grandes personajes, nosotros la de los pequeños, que es la historia del resto de la humanidad. Entonces, tiene todas las herramientas y ha sido el vehículo más poderoso, cultural, si lo es, para llegar a muchas partes del mundo. O sea, una telenovela es más vista, una telenovela colombiana posiblemente es más vista o más conocida en muchas partes del mundo, más que Cien años de soledad, posiblemente. Una telenovela mexicana es más conocida en el mundo que la región más transparente, a lo mejor. Una telenovela argentina es más conocida que La Rayuela, es posible. No quiero decir con esto, ni con el cine latinoamericano, que tampoco alcanza a llegar, donde llegan todas las telenovelas, que la telenovela sea mejor como género o mejor vehículo cultural que el cine o la novela. Lo cierto es que sí es el género que más penetra. La realidad colombiana ha sido también vista no solamente a través de las noticias que llegan al mundo y que nos generan a través de nuestra violencia y nuestros problemas endémicos, sino que también hemos podido llevar parte de nuestra radiografía social y cultural a través de las telenovelas. En muchos países también conocen a Colombia como el país del humor, de las mujeres bellas, de las fiestas, del color, por esas telenovelas. Y conocen otra visión también a través de las noticias, y ambas son ciertas. Entonces, las telenovelas como ente que logran crear que la gente huya en las calles a ver su telenovela noche, como pasó con las novelas mexicanas en Rusia o con las novelas venezolanas en Italia, como las nuestras en muchas partes del mundo, que generan movimientos sociales, es algo que les ha hecho un producto artístico primario de una poética popular importante para el desarrollo de la industria en Latinoamérica. ¡Betty, no me molestes! Se dice que soy fea que camino a lo malevo que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón que parezco un dinosaurio mi nariz de puntiaguda la figura no me ayuda y mi boca es un juzón si charlo con luz con todo el cual hablando de mí los hombres están critican si ya desde que se diseñó Betty sabíamos que estábamos al filo de un gran acierto o de un gran desastre. No era una novela escrita con la convicción de que iba a ser un gran éxito, al contrario tener toda una cantidad de mecanismos para reaccionar en caso de que se fuera al abismo. Había más posibilidades del abismo que del éxito. La idea de que fuera fea porque nunca se había contado la historia de una fea desde el punto de vista de la telenovela también coincide a una matemática que tiene la televisión. La televisión dice que especialmente la telenovela que los personajes deben identificarse con el televidente o que el televidente debe identificarse con los personajes y con sus conflictos. Si uno pensara que es la belleza desde ese punto de vista es lo menos identificable porque la belleza es excepcional. Hay muy poca gente bella y por eso la belleza existe como un elemento resaltado. El resto es fealdad. Todos los restos de los humanos somos feos. Así que si hay algo que crea un número de identificación importante debe ser precisamente la fealdad. Entonces contar la historia de una mujer fea que representa al 95% que se yo de las mujeres en el mundo tenía que tener algún efecto importante. Sin embargo esa matemática pues obviamente en los medios nunca es certera. Siempre está el elemento mágico que puede mostrar que no siempre la matemática funciona. Pero me refiero a esto porque sí había una matemática detrás que creo yo debe funcionar, deben identificarse con ella. La marginalidad del personaje, el dolor del personaje, lo que la salvaba sin embargo y el punto mágico debía ser el humor. Entonces sí era apuntarle a algo que estaba en el sentimiento de los hombres especialmente en las mujeres porque posteriormente cuando empezamos a hablar con las mujeres más bellas del país y muchas de las que visitaron los estudios que eran mujeres muy bellas siempre se identificaron con la fealdad de Betty y con su marginalidad. Entonces esto fue lo que obedeció a decir vamos a contar la historia de una mujer fea en un contexto de mujeres bellas. Para uno como escritorio es muy difícil decir racionalmente por qué funciona en la historia. Uno la escribe primero que todo desde adentro y por una emoción y después ya es el público el que traduce esa emoción. Los expertos dicen y los hechos dicen que el éxito internacional de Betty se puede ver en primera instancia a que el ego y la vanidad femenina es igual en todo el mundo. La novela se ha transmitido tanto en la versión nuestra como en las versiones locales en diferentísimas culturas en América, África, Asia, en Europa, en países árabes, en países musulmanes, en la China, en la India, en Argentina, Brasil, en fin, en diferentísimas culturas, la Rusia moderna que refleja la Unión Soviética. Los entornos culturales en que se ha desarrollado la novela dejan un factor común y es que las mujeres tienen una vanidad que se identifica con la de Betty y eso es muy importante. Lo segundo que ha sido un logro muy importante tanto en la versión nuestra como en las versiones locales es que se ha logrado que el humor sea también universal. El humor generalmente tendría a ser local en cada país pero creo que en las adaptaciones incluida los doblajes que hicieron de las muestras y las adaptaciones que hicieron en otros países lograron que el humor se mantuviera allí y se ha sido un elemento muy poderoso de la telenovela para mantenerse. El humor es quizá el género más agradecido que existe a nivel de dramaturgia y el tercero que el hecho de que se desarrolle en un contexto real en este caso una casa de confección y de modas le da verosimilitud porque los personajes están extraídos en sus oficios de la realidad. Todos los que están allí existen de alguna u otra forma en esos universos y en las adaptaciones de las versiones internacionales buscaron universos y contextos donde la gente de cada país sintiera que eso era real y que estaban viviendo en universos que ellos conocían. Es cierto ser DJ no profesional no como tiesto como los grandes DJs del mundo que no solamente me están música sino la crean no llego hasta allá. Yo digo que más que DJ yo soy melómano y yo soy más melómano que escritor y productor de televisión siempre la música ocupa un primer lugar en mi vida pero es que desde la historia de la humanidad la música siempre ocupa un primer lugar es el primer arte es la primera manifestación humana es la música el ritmo ha sido muy valiosa para mí uno de mis autores preferidos que es Julio Cortázar siempre habló de lo importante de la música en la literatura el ritmo el tono la cadencia de un relato todo está íntimamente ligado además muchas acepciones de las que searon en literatura y en televisión y en la dramaturgia provienen de la música no son sacadas de la literatura ni de la gramática vienen vienen estrictamente de la música entonces sí para mí es importantísimo la disfruto procura oírlo procura oírla durante el día cuando estoy de escritor y en los bares donde yo soy disc jockey pues es un termómetro maravilloso porque los bares a través de la música son los primeros exponentes del estado por ejemplo del amor entonces si uno quiere saber en qué nivel amoroso está en una sociedad o hay una discoteca ahí sabe porque la gente está tomando licor está oyendo la música que está de moda y por qué les llega cómo se expresan las mujeres a través de cuál canción qué es lo que quiere decir esa canción por qué nunca son capaces de decirlo verbalmente sino a través de eso cuál es el nivel de explosividad que se vive a través de una sociedad si uno no es más que mirarla a través de una discoteca de un bar de un sitio donde la gente esté bailando bebiendo hablando es el centro ritual del ser humano saliendo de allí ya no se comportan como están en ese espacio de experimento emocional donde están inyectados con licor y con música todo el tiempo entonces indiscutiblemente la música te marca una época te marca un estado de ánimo te marca una cultura y te dice en qué estado está la sociedad en la que atraviesa esa música hay cosas muy naturales que uno tiene que decir como consejo como que la gente se obsesione por lo que hace pero eso no es suficiente de tener la obsesión por el medio por la televisión yo siempre parto de un hecho particular que es la lectura yo siempre creo que la lectura es la base de todo incluido lo audiovisual entonces a los escritores que para mí es la base de toda la producción siempre les pido que pasen al terreno de la literatura como elemento base de creación que vayan al teatro que conozcan la dramaturgia los escritores y los productores en la actualidad tienden mucho a alimentarse de lo que está al aire de lo que está en el momento eso también hay que hacerlo y en eso también estamos todos pero siempre hay que mirar hacia atrás para saber qué es lo que están nos rompiendo porque es sano romper pero alimentado siempre es de atrás hay que saber qué hizo Stendhal que hizo Tolstoy que hizo qué pasó en el Quijote qué pasó con Shakespeare es importante ver qué hizo qué se hizo en la televisión en los años 40 en los 50 yo al principio pequé por arrogante y desdeñaba a todas las autoras de las telenovelas a Elia Fiallo a Calidad Bravo a Adams siempre los vi como menores y cuando estuve adentro cuando tenía que escribir todos los días y producir un capítulo de media obra o de una obra aprendí a hidrotraglas hoy entiendo que es gente grande todos los que han pasado por el cine por la televisión por la literatura merecen mi respeto y merecen conocerlos yo pude romper la televisión con respeto porque el respeto a los que estaban detrás mío entonces siempre es importante conocer el proceso histórico donde uno está actuando saber para qué está uno ahí y qué puede uno hacer pero siempre con base en el conocimiento yo manejo actualmente cerca de 60 70 escritores más 40 escritores junior que llamamos soy muy amigo de todos los escritores en Colombia de muchos internacionales siempre hablamos del tema de la creatividad y la originalidad entre comillas sin embargo uno detecta el gran error que yo considero que puede existir en la televisión nuestra en la de todo el mundo es la copia pero no la copia como plagio la copia como copiar las realidades de otras televisiones o de la propia entonces muchas veces y en el caso por ejemplo de las telenovelas los malos de la historia se parecen muchísimo unos a otros porque en lugar de tomar un malo de la realidad que los hay aunque nosotros preferimos llamarlos opositores prefieren tomar el recurso que está allí el recurso fácil de la dramaturgia que es un malo es este personaje que hemos visto en tal serie en tal novela en tal telenovela y que siempre funciona muy bien las heroínas las protagonistas también están copiadas unas a otras pero no están copiadas ni siquiera de la literatura ni de la vida están copiadas de otras de otras heroínas de otros programas de televisión entonces yo como soy amante de la realidad y me encanta el periodismo y me gusta la calle prefiero buscarlas allí ahora hay muchas que me vienen de la literatura y eso es válido Borges decía que la originalidad no es más que el eterno saqué de otras obras así es de que es legítimo pero siempre y cuando estos personajes representen vivan y estén dentro del contexto en que uno los ha colocado y otra parte también que veo como una reflexión son los lugares comunes los lugares comunes como una forma de resolver rápidamente un tema de dramaturgia y los lugares comunes van desde usar proverbios famosísimos al que madruga Dios la ayuda agua que no debe beber dejar a correr en fin toda una cantidad de 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 proverbios que hoy por hoy hay que tenernos en la cabeza pero no hay que juntárselos más a la gente hay formas de resolver las situaciones que siempre están resueltas de la misma manera que se han resuelto en otras partes esto desde luego no quiere decir que uno no pueda tomar y eso hace parte del background del escritor las formas como han resuelto Shakespeare o Cervantes o Henry Miller la forma como resuelven los problemas de sus personajes lo importante es que si uno puede ir allá lo haga pero no las copie del mismo género las telenovelas tienen el gran delito para hacerse muchísimos unas a otras a partir de los personajes los textos y las situaciones la telenovela puede ser el vehículo cultural más poderoso de Latinoamérica en la medida en que se robe la realidad de su entorno y no la de las otras telenovelas sin duda lo que yo aspiraría y aspiro y estoy trabajando en estos momentos es el cine en televisión pero ¿cuál cine y por qué en televisión? resulta que se está dando algo maravilloso y es que se están empatando los lenguajes a través de la llegada de las nuevas tecnologías como la alta definición en Colombia hay mucha gente que se ha preparado para hacer cine mucha gente que ha estudiado por fuera mucha gente que está escribiendo guiones muchos directores artísticos mucha gente que ha tenido que quedarse en la televisión por el poco desarrollo que tiene la industria del cine a pesar de que en los últimos años ha crecido mucho entonces siempre tuvimos ese malestar de gente que estaba haciendo televisión mientras llega la oportunidad del cine yo no soy de esos porque yo sí desde que llegué a televisión y la conocí he dicho que me quiero quedar y quiero que me enterren con ella pero hay gente que ha estudiado cine y a mí me gusta mucho el cine entonces con la llegada de estas nuevas tecnologías hemos visto que cada vez nos acercamos más el uno al otro o sea nuestras series ya están hechas a una cámara o a veces a dos cámaras independientes los sistemas de postproducción son cada vez más cercanos al cine nuestros directores nuestros escritores vienen de allí y se han ensamblado muy bien en la televisión y yo creo que ya es el momento que hablemos de un cine hecho en televisión un cine que por el hecho de ser hecho en televisión no vaya jamás dejar de ser cine y en eso es lo que estamos trabajando actualmente en el canal no vaya jamás no vaya jamás la próxima